Una merienda saludable debería incluir un producto lácteo, una pieza de fruta o semillas, jugo de frutas para los que hacen ejercicios. Puede ser una gelatina, un yogurt, una barra de granola, media taza de semillas, algún helado bajo en calorías, las meriendas deben ser a media mañana y a media tarde. La de media tarde más importante porque generalmente después de las 6 de la tarde nos da más hambre y así llegamos con menos ansiedad a la cena, puede ser también una proteína, un suplemento, pero el suplemento debe ser indicado por un nutriólogo, no elegido en un gimnasio ni recomendado por un amigo. No aconsejo que tenga más de la mitad de las calorías de una cena o desayuno de 100 a 200 calorías promedio. Ponga un recordatorio en el celular para que vaya creando un hábito. Que no tienes tiempo, recuerda que las mejores ideas salen cuando haces un recreo para comerte algo a media jornada. ¡Gracias!